Hola, soy el tránsito. Mi hermano, y lo bendiga. Amén. ¿Está haciendo eso? Me dijeron, ¿no? Amén. ¿Sí se escucha? Sí. Amén. Este, hermanos, es una bendición, hermanos, que su pastor está cumpliendo años de verdad y pues me invitó y yo creo que debía de traer algo al coro de ellos, hermanos, con lo que su pastor está, este, aquí, hermanos. Hermanos, no es fácil encontrar pastores hoy en día, no es fácil, hermanos, no es fácil. A mí personalmente, hermanos, a mí personalmente, hermanos, me han ofrecido iglesias para pastorear y usted sabe bien, yo estoy allá en Chiapas y el día que Dios nos mueva de ese lugar es porque ya dejamos algo fundado ahí, no vamos a andar ahí, este, buscando. Pero, hermanos, hoy en día, si hace falta algo, este, en este país, hermanos, son iglesias, perdón, son pastores. En Estados Unidos, hermanos, escuche bien, en Estados Unidos, aquí donde usted vive, hermanos, 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes. Cada mes, no cada año, cada mes, 1,500 pastores abandonan el ministerio. De cada 10 graduados del instituto, de cada 10 hermanos que se fueron a preparar para pastores, dos solamente terminan su carrera bien. Los otros ocho no terminan bien sus carreras. De cada 10 graduados del instituto. Los pastores, hermanos, son los que más propensos están a estas enfermedades. Presión alta, migraña, diabetes, gastritis, colitis, estreñimiento, cáncer. Si usted sabe bien, ahorita estamos en oración, algunos tal vez ya supieron por ahí, como por el pastor Daniel Gardner, el evangelista. Hermanos, los pastores llevan cargas que usted no sabe, que usted no conoce. Mire, si usted quiere venir a la iglesia, bien, y si usted no quiere venir a la tarde, pues no viene, no pasa nada. Pero el pastor tiene que estar al pie del cañón. Si usted viene a la iglesia malhumorado, qué bueno. Va a venir malhumorado, pero el pastor no tiene que venir malhumorado. El pastor va a ser criticado de muchas formas y de muchas maneras, hermanos. De muchas formas y de muchas maneras. El pastor, hermanos, es criticado si es fuerte. Ay, es que el pastor es amargado. Y si es suave, ay, es que el pastor no tiene carácter. Si el pastor grita en su predicación, ay, el pastor piensa que estamos sordos. Si no grita, ay, debería predicar con Marqués que grita. Es criticado por todo. Por todo es criticado. Si el pastor es serio, es muy serio. Si el pastor tiene buen carácter, ay, el pastor no guarda respeto. Hermanos, no existe pastor perfecto. Amén. La Biblia dice, hermanos, que el único, es más, el mejor título que el Señor Jesucristo se adjudicó fue el pastor. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo. El mejor título que el Señor Jesucristo, hermanos, se adjudicó fue el del pastor. También se le conocía como profeta, pero el del pastor sobrepasa más. No se adjudicó de apóstol. Él dijo, yo soy el pastor. Pedro dice que él es el príncipe de los pastores, hablando de Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, en Mateo y Marcos, dice este versículo, ustedes lo saben muy bien. El irán al pastor y las ovejas serán desprezadas. No estaba refiriéndose al Señor Jesucristo solamente a él, sino también al Señor Jesucristo de alguna manera estaba profetizando con lo que iba a pasar hoy en el día. ¿Qué pasó hoy en día? Si el pastor cae, si el pastor cae en pecado, si el pastor deja en el ministerio, a pocos hermanos van a aguantar esa pirámide. Pocos hermanos. Es más, si usted se equivoca aquí al frente a dar un especial, usted se le ha perdonado. No pasa nada. Se hicieron jóvenes, no pasa nada. Siguen siendo lo mismo. Pero si el pastor se equivoca, es criticado. ¿Sí me está entendiendo? Hermanos, yo siempre digo en este mensaje, que los pastores no son como los limones, pero cuando estoy en México, pero aquí son muchos arbolitos de naranjas. Y los pastores no son como las naranjas, hermanos. Que se dan a montones, no. Es más, muchos hijos suyos ni siquiera desearían usted que fuera pastor. No quisiera, hermanos. No es fácil estar al frente. No es fácil. Yo he estado predicando, no sé si lo mencioné aquí, un mensaje. Yo he estado predicando el domingo en la iglesia y mi esposa en el hospital abortando. Y yo he estado en la iglesia. El año pasado, en abril, mi esposa le estaba haciendo un legrado. Y cuando le iban a meter a quirófano, me dijo el médico, usted tiene seis horas. Mire, seis horas su esposa va a estar ahí, no se preocupe, aquí va a estar una primera. Y este, en esas seis horas yo teníamos servicio en la tarde, yo estoy empezando. Yo no puedo decir, ¿saben qué, hermanos? Se cierra la iglesia. No, yo tuve que ir a la iglesia a predicar. Los pastores, hermanos, muchas veces usted va a pedir consejo porque usted está desanimado y usted no sabe que él está desanimado. Pastor, denme un consejo porque estoy pasando problemas. Y él no va a decir, ¿saben qué, hermano? Yo también estoy pasando problemas. En una ocasión yo leí una frase muy bonita y decía, las lágrimas ocultas de un pastor. Muy difícilmente, hermanos, va a pararse un pastor aquí al frente y va a decir, ¡Ay, hermanos, saben que ya no aguanto! No. A veces se va a meter al baño, va a prender la regadera y le va a estar cayendo el agua y ahí estará llorando. A veces sus hijos, su familia estará durmiendo, él solamente se va a tapar y ahí estará llorando. ¿Sí me entienden? Los pastores, hermanos, no se dan hoy en día como naranjas. Hacen falta pastores hoy en día. Hacen falta pastores. Hermanos, ese mensaje, hermanos, se llama, Yo mateo en un filo de Jehová. Y, hermanos, escúcheme bien, el pastor tiene las mismas tentaciones, escúcheme bien, el pastor tiene las mismas tentaciones que usted y que yo. Si usted batalla con mujeres, el pastor también, hermanos, lucha con esa tentación. Si usted batalla con el desánimo, el pastor también lucha con eso. Más adelante vamos a ver unos testimonios, hermanos, que a mi parecer me impactaron en mi vida, hermanos, con respecto a los pastores. Vamos a ver unos amigos, hermanos, segundo Samuel, segundo Samuel, segundo Samuel, hermanos, capítulo 1, segundo Samuel, capítulo 1, vamos rápidamente, hermanos, porque esa carne, hermanos, ya se está cruciendo. Amén. Según Samuel, capítulo 1, cuando lo tenga, digan, amén. Amén. Hermanos, escúcheme bien, Saúl no fue el mejor rey de Israel. No fue el mejor rey de Israel, Saúl. No fue el mejor rey. Saúl tuvo sus dificultades. Saúl tuvo sus problemas, hermanos. Pero Saúl no fue el mejor rey. No quiero entrar en debate, no quiero entrar en incógnitas, hermanos, pero yo personalmente creo que Saúl fue salvo. Cuando usted lee el capítulo 1, versículo 16, dice David, y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca te sigo contra ti, diciendo, yo maté a un kiddo de Jehová. David está hablando en tiempo presente, y David ya estaba, y perdón, David está hablando en tiempo presente, pero Saúl ya estaba muerto. Lo que está, acuérdese usted que antes el Espíritu, el Espíritu de Dios llegaba y se iba. Llegaba, te utilizaba y se iba. Eso pasaba mucho con Sansón. Hermanos, pero David ahora está diciendo en tiempo presente, hablando de Saúl, diciendo esto, le está diciendo a la maricita, tu propia boca te sigo contra ti, diciendo, yo maté a un kiddo de Jehová. David estaba hablando en tiempo presente, y Saúl ya estaba muerto. O sea que David está diciendo, ese hombre fue salvo, ese hombre fue salvo. Cometió errores, como usted dijo que yo, sí. El pastor, el pastor, este, hizo una gran referencia, hermanos. Saúl, en su vida espiritual, mengó tanto que fue a consultar a una bruja. Dígame, hermanos, cualquier cristiano lejos de la voluntad de Dios, vas a consultar esas cosas. Cualquier cristiano lejos de la voluntad de Dios, lejos de los caminos de Dios, vas a consultar a cualquier bruja. Perdón, hermanos, este, vas a consultar, hermanos, y todo eso. Y Saúl fue uno de ellos. Saúl fue uno de ellos, hermanos. ¿Sí me entiende? Después de eso, en primera Samuel, se parece, este, Samuel, y le dice a una profecía a Saúl, mañana tú estarás conmigo, tú y tus hijos. Y entre sus hijos estaba Conatán, y Conatán fue un príncipe malo, fue uno de los mejores. Es más, el que estaba próximo a ser rey era Conatán. Y cuando le dice a Samuel, tú estarás conmigo, mañana, y tus hijos, si Samuel, si Saúl se hubiese ido al infierno, entonces también se iba a ir Conatán. Bueno, no quiero entrar en detalle, pero yo personalmente, yo personalmente creo que Saúl fue salvo. Yo, no entramos en debate, eso, hermano, es sobre el señor Cachuna. Ok, bueno. Vamos a leerlo, va a pedir que se ponga de pie, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, ¿ven? Según a Samuel, capítulo 1, versículo 1, versículo 16, leo el primer versículo, usted lee el 2, y nos unimos todos en el 16. A condiciones, pues, de la muerte de Saúl, que vuelto David en la derrota de los amarecitas, estuvo dos días enciclado. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rodó sus vestidos y entierro sobre su cabeza, y llegando a David, se encontró en tierra e hizo la herencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. También le dijo, ¿qué ha acontecido? Yo lo dije, lo digas, y él respondió, el pueblo humilló de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron, y son muertos también, Saúl y Jonatán, su hijo. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto, Saúl y Jonatán, su hijo? Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, respondió, casualmente vine al monte de Jehová, y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venía a traer carros y gente de a caballos. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, eme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amarecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí, y me mates, porque se ha apoderado de mil angustias, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él, y le mandé, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la arroya que traía en su brazo, y la sed traída atrás a su Señor. Entonces David, haciéndole sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl, y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Nahé, porque habían caído a fin de la espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amarecita. Y le dijo David, ¿y cómo no tuviste temor de ceder tu mano para abogar al hijo de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo, ve y matalo, y él lo hirió, y murió. Y David le dijo, su sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca deslizó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Vamos a orar manos, mi Dios, gracias te damos, Padre, por lo bueno que tú eres con nosotros, gracias mi Señor por tus bendiciones, gracias Padre por lo que ya hemos escuchado. Mi Dios, yo personalmente te doy gracias, Padre, por donde tú me has sacado, mi Dios. Y gracias, Padre, también por la oportunidad que nos das de estar aquí al frente, mi Dios. Dios, yo me considero, Padre, el menos indicado de estar aquí, mi Dios. Todos, Padre, lo harían mejor, mi Señor. Ayúdanos, por favor, que mis palabras no sean mías, Señor, sean tuyas. Que mis pensamientos no sean míos, Señor, sean tuyos. Visítanos, Padre, por favor, abranos. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, se mueva, Padre. Bendice a mis hermanos, danos un corazón receptivo, Padre. Quita cualquier cansancio de esta semana laboral que mis hermanos traigan, Padre. Y que estemos atentos a tu gusto. En Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Hermanos, el pastor no me dijo nada de lo que predicar, hermanos. Nada, no. Bueno, luego me voy a cocinar 300 dólares, pero no sé por qué. Pero, hermanos, nada, nada. No vayas a pensar que él me dijo nada. No, hermanos, él me mandó un mensaje, hermanos, la dirección que aquí está y ahí venimos. Hermanos, no existe el pastor perfecto. No hay, no hay el pastor perfecto, hermano. Lo vuelvo a repetir, el único pastor perfecto es el Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Él es, él es el perfecto. Él es. Amén. A la iglesia le encantaría hacer un rompecabezas del pastor. Le vamos a quitar al pastor con esto. Le vamos a poner esto del pastor Rivas. Le vamos a poner esto del pastor Erwin Fernández. Le vamos a quitar esto de... Y quisiéramos hacer un rompecabezas. No se puede. No se puede, hermanos. Siempre está entendiendo. No se puede. Es más, yo le voy a decir una cosa a usted. Al primero que deberías de admirar es a tu pastor. Yo me he encontrado cada hermano en la iglesia. Cada hermano. Ay, es que mi favorito es culano de tal. Es que mi favorito... No, no, no. Tu favorito debería ser tu pastor. Amén. Mi pastor favorito es mi pastor. Y yo tengo otros después de él. Pero mi pastor favorito es mi pastor. Pastor Hernández. Él es mi pastor favorito. Él me instruyó. Él me pastorea. Él ora por mí. Él es mi pastor favorito. Estoy hablando internalmente. Amén. Ok. Hermanos. Yo no entiendo cómo la iglesia hoy en día está siendo muy dura. Y es muy dura. Un hermano si falla, se va, se divorcia, vuelve a venir con otra esposa a la iglesia. No pasa nada. Está en la iglesia. Lo recibe la iglesia. Pero el pastor no puede hacer eso. El pastor no puede dejar su esposa, se va, regresa a la iglesia y pastorea. No se puede. Una vez que el pastor cae en pecado, hermanos, escúchame bien. Muy difícilmente va a poder estar al frente. ¿Sí me entienden? Hermanos, el pastor es una hoja en blanco. El pastor no debería de tener, nosotros vemos, hermanos, escúchame bien. Nosotros vemos esto. Esto vemos en el pastor. Esto vemos en el pastor. Así lo queremos ver. Pero si le ponemos una machina, hermanos, ya no nos va a gustar. Ya no nos va a gustar. El pastor, hermanos, nosotros lo queremos ver así. ¿Sí me entiende? Hermanos, no existe pastor perfecto. No hay. Tampoco existen hermanos perfectos. Ustedes hermanos perfectos no hay. Mira dónde está. No existe. Si usted quiere ver un pastor perfecto, debería de haber una iglesia perfecta. Amén. Pero no existe. Miren su rostro. Está medio fallado. Entonces, no existe pastor perfecto. Amén. Ok, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios dice, en Hebreos capítulo 13. Vayan conmigo. Y ya saben por dónde vamos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Cuando lo tengan, digan amén. Hebreos 13, 17. Dice la palabra de Dios. Obedecer a vuestros diáconos y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Dice, obedecer al hermano más anciano y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Dice, obedecer al director de Colón porque ellos velan por vuestras almas. No. La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores. Amén. Y sujetaos a ellos. Amén. Amén. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Evitar su fe. Hermanos, miren, escúcheme bien. Lo repito una vez más. Tu héroe debería de ser tu pastón. Tu héroe. Amén. Amén. Nunca salgas. Yo en una ocasión, un hermano, yo llegué a enseñar y el hermano. Wow, solamente 25 minutos me queda. Ok, eso está mal. Lo vuelven a poner así, por favor. Ok. Este. No, eso no te asustramos, pastor. Ok. Ok, hermano, vamos a orar. Hermano, escúcheme bien. Ok, ese es el reloj del diablo. Ok, vas. Hermano, escúcheme bien. No existe el pastor perfecto. Amén. Quiero que se te quede bien claro eso. No existe. No existe. Yo he escuchado a los hermanos, es que grita mucho. Y otros, es que no grita. No duerme. Ay, hermano. Quisiéramos armar el rompecabezas en él. Pero no se puede. No se puede. En una ocasión, mi pastor, habíamos hecho un club de niños bíblicos ahí por las colonias. Y yo recuerdo que mi pastor me puso de payaso, hermano. Y todos con trajes de Batman. Yo quería salir de Batman, hermano. O sea, ese era mi héroe antes. Y otros con trajes de Batman, otros de Superman, otros con interna verde y todos. Y quedaba de payaso. Y nadie quería salir payaso. Y ese ya mi pastor dijo, hermano, te pido un favor, sal tú de payaso. Pero mi pastor no es tan, no es tan amable. No, es tan relajo. Mi pastor es muy serio. Dice, hermano, te quiero un favor, sal tú de payaso. Ok, pues ya lo sabía. Ganamos armas, invitamos de nuevo de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde. Todo el día en la calle visitando niños y todo eso. Llegamos al instituto. Yo estaba estudiando todavía en el instituto. Llegamos. Me lavé la cara. Me quité todo el maquillaje del payaso que tenía. Y recuerdo que me quedó poquito por acá de este maquillaje. Pero yo no me di cuenta porque mi pastor nos había reunido para levantar cuantas zapas habíamos ganado. Y me acerco a mi pastor. Todos estamos ahí, los capitanes de ruta, los que habíamos salido. Y mi pastor me queda viendo fijamente. Y me dice, hermano, perdón lo que te voy a decir, pero pareces maricón con ese maquillaje tu cara. Y él no estaba jugando. Él no estaba diciendo, ah, parece, no, no, no. Él me dijo así, hermano, pareces maricón. ¿Cómo te vas a sentir tú después de haber trabajado todo el día, todo el día, y que tu pastor te diga así? No, dijo, lo siento, hermano. Y lo sigo amando. Y sigue siendo mi héroe. Sigue siendo mi héroe. Yo estoy muy agradecido con él. Tu pastor favorito está aquí. Amén. Tu pastor favorito no debería ser el pastor del prefermán. El pastor es el que es el azar. Hay unos que se la pasan hablando más de él. Y no estoy diciendo que esté mal. Es que va a venir, es que va a venir. Mejor di. A ver qué va a enseñar el pastor. Amén. Amén. Hermanos, en la iglesia existen tres personajes y un cuarto también. Y quiero saber quién personaje eres tú en la iglesia. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo uno. Primera de Samuel, segunda de Samuel, disculpe, capítulo uno. Segunda de Samuel, capítulo uno. Yo también soy enfermo de la garganta, hermano, que se termina como el hermano. Este, discúlpame, eh. Ok. De verdad, hermanos, eh. Se termina ahí y no voy a decir que soy exorcizado. Segunda de Samuel, capítulo uno, amén. Versículo número, resulta hermanos esto, escúchame bien. Resulta esto, ponga atención. En capítulo 31 del primer libro de Samuel, ahí está tracito, ni le hagas tanto pancho. ¿Se lo tienen? Ya uno. Ahí está al ladito. Este capítulo 31 del primer libro de Samuel, dice la palabra de Dios, escuche que dice la palabra de Dios, versículo número 4, 31, 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, primera de Samuel, 31, 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, salta tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escandezca más. Su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl a su propia espada y se echó sobre ella. Pónganme atención, aquí hay una, a veces hay una confusión. Saúl, hermanos, como no lo quiso matar su escudero, viene Saúl y él se puso sobre su espada. Y él literalmente se la enterró, se la enterró su espada, la puso boca abajo, me imagino, y se dejó caer. Pero quedó con vida. Estaba agonizando y quedó con vida. Ahora, en el capítulo 1 del segundo de Samuel, vemos el resultado, vemos el final, el desenlace. Segundo de Samuel, capítulo 1, ¿lo tienen? Ok, miren que dice la palabra de Dios. Versículo número 3, capítulo 1, versículo 3. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Versículo 6. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vino al monte de Gilboa y halló a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Ahí está. Y venían trasercados y gente de caballo. Y mirándole hacia atrás me vio y me llamó. Yo le dije, eme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo respondí, soy amanecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque sea poderoso de mí la angustia. Está agonizando. Pues mi vida está aún toda en mí. Versículo 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Así de sencillo. Porque sabía que no podía vivir después de su caída. Hermanos, en realidad, el que comenzó a suicidarse fue Saúl. Pero estaba agonizando. Era amanecita, iba pasando. Y la amanecita lo ve agonizando y le dice, ¿qué te ha hecho una mano? Pues ya sé. Y lo acabó de matar. De ese cuenta, que no dice que era israelita. Dice que era amanecita. No era israelita. Era amanecita. O sea, que era de Amalek. ¿Sí me entienden? Y aparte de eso, no estaba en la batalla. Él no estaba en la guerra entre los israelitas y los filisteos. La Biblia dice que casualmente, casualmente, llegó al monte de Tiboa. O sea, que iba pasando y vio al ungido de Jehová ahí moribundo y lo acabó de matar. No era del pueblo de Israel. No estaba en la batalla. Y llegó casualmente. Versículo 6 dice eso. Versículo 6. Dice, el joven que le daba las nuevas respondió, ¿qué cosa? Casualmente vino al monte de Tiboa. Pónganme atención. Van a ver hermanos que no trabajan en la iglesia. No hacen nada. No hacen nada. Nada más van a venir cuando cumple años el pastor. Y casualmente, y casualmente, llegó al monte de Tiboa. Yo crecí en una iglesia de la convención. Yo, yo conocí el fundamentalismo de Tibajum con mi pastor, Hernán. En la iglesia de la convención tenían esto. Que si no le gustaba al pastor, lo podían cambiar. Con votos. No sé si aquí se haga de la misma manera. Pero allá, allá se hacía eso. Bueno, hermanos, cada año se hacía eso. El pastor cada año se le rifaba. Bueno, hermanos, vamos a hacer votos. Agarraban al pastor y nos mandaban a la esquina. Allá siempre el pastor. Y los hermanos todos aquí votando. Bueno, hermanos. Y pasaba ya. Hermanos, ¿cuántos quieren que el pastor siga? Y obviamente, como no sabe el pastor, todos van a hacer. No, no, no. Otros sí, otros no. Y en una ocasión, el voto estuvo parejo. Fue 15 y 15 votos. 15 querían que se quedaran y 15 no. Pero ese día llegó la malecita. Era bautizado. Tenía chance de votar. No llegaba, pero llegó el día de la sesión de negocio. Bueno, hermanos. Hace falta un voto. Y me empezaron a contar. Hermanos, pero tenemos 31. Alguien no votó. Y la malecita. Yo creo que llegó crudo. Hermano, ¿qué opinas? Que se quede el pastor o que se vaya. Que se vaya. Corrieron al pastor por un voto. No activaba en la iglesia. No llegaba fielmente. Casualmente llegó al monte de Gilgóa. Casualmente. Guarda a tu pastor de los amalecitas. Amén. Amén. Hay gente que va a empezar a decir. Ay, me encantaría ser pastor. Mira cuánto gana. Ni trabaja. Solamente le están diciendo a la gente. Es verdad. Mira cuánto gana. Amalecitas. Amén. Amalecitas. Aquí gracias a Dios que todos tienen carne. Pero allá en Chiapas, hermanos. Si a mí me ven con un bocho. Con un bocho. Me andan colgando. Me están colgando. No, me ven con una troca. No, me secuestran. Aquí gracias. Espero en Dios que sea así. Porque va a guardar en la amalecita que diga. Mira. Y le están pagando su carro. Y le están pagando su casa. Y mira cómo le dan. Mira cuánto le pagan. Amalecitas. No trabajas. No diezmas. No frenas. Solamente vienes a matar y a darle el tiro de gracia. Al siervo de Dios. Amén. Guarda a tu pastor de los amalecitas. Cállales la boca. Amén. Métase del pastor. Y aguanta cuando te critiquen. Aguanta. Tengo un corazón de siervo y una piel de elefante. Amén. Amén, hermanos. Amén. Guarda a tu pastor de los amalecitas. No va a faltar la amalecita que venga ahí. Mira. Ay, hermanos. Ojalá le era un aire y se quedara un. Amalecitas. ¿Era israelita? No. Ni siquiera era, este, ¿cómo se llama el de esa faro? Farolitas. ¿Cómo? Faroles. Faroles. Ok. Amalecitas. Amén. Llegó casualmente y faltaba un voto y lo acribilló. Amalecitas. Segundo personaje. Wow, este reloj está mal. Segundo personaje, hermanos. Vaya conmigo. Escúchame bien. Quiero saber quién eres tú acá dentro de la iglesia. Quiero saber quién eres tú. Segundo, se vayan conmigo, hermanos. Quiero que me acompañes. Este capítulo 31. Los amalecitas, déjame decirte que no son tan peligrosos como los que siguen. Capítulo 31. Dice la palabra de Dios. Primero de Samuel capítulo 31. Primero de Samuel capítulo 31. Cuando el técnico, amén. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Quiboa. Siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Conatán y a Binadá y a Melquizú, a hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron a los flecheros. Y tuvo gran temor de ellos. ¿Quiénes ellos? De los filisteos. Filisteos, hermanos. Póngame atención. Bíblicamente, hermanos, los filisteos significan usurpadores. Dios ya le había dado la tierra de Canaán a los israelitas, pero los filisteos, hermanos, querían permanecer ahí, pero Dios ya se los había dado. Hermanos, un filisteo es un usurpador. Pero cuidado, el amalecita viene casualmente. Los filisteos son fieles. Los filisteos son fieles. Levantan ofrendas. Ya usan corbata. Ya usan sago. Ya ofrendan. Ya diezma. Los filisteos son fieles. Mi hermano, yo si me dan escoger entre los amalecitas y luchar contra los filisteos, yo prefiero tener amalecitas. ¿Por qué llegan casualmente? Un día se van a ir. Pero los filisteos no. Los filisteos están ahí siempre. Mi hermano, guarda a tu pastor de los filisteos. No va a faltar a aquel hermano que diga, ¡Yo estuve aquí antes de pasar un vacío! ¡Y yo puse la primera piedra aquí! No va a faltar ese hermano. No va a faltar esa hermanita que diga, ¡Yo estuve antes de hacer que el pastor de la iglesia! Yo fui a su creciente que antes naciera. Empezamos allá la obra, allá en Moisés, la Chiapas. Y yo recuerdo que llegó un hermano, grande. El hermano grande sabía mucho de la Biblia. Y me dice, hermano, Dios le bendiga. Deporte y todo. Y se sentó. A mí me dijo, hermano, Dios le bendiga y todo. A propósito, dígale a su pastor, pastor. ¡Amén! ¡Amén! Llega aquel hermano que era ingeniero y lo convierte para Cristo y vienen los hermanitos y los clientes y todo. ¡Hermano, Dios le bendiga! Y el hermano, como era recién convertido, y era ingeniero. Hermano, ingeniero. Hermano, ingeniero. No me diga, hermano, nada más igualado. Hermano, ingeniero. Está bien, está bien. Y por allá otro hermanito. ¡Hermano, qué bendición que vino! Hermano, ingeniero. Hermano, ingeniero. Hermano, ingeniero. Está bien, está bien. Y todo el mundo ahí. ¡Hermano! Hermano, ingeniero. Hermano, ingeniero. Viene el hermano, ingeniero. Una vez se acerca, una ocasión se acerca al pastor. ¡Hermano! Pastor, aunque le cueste. ¡Amén! ¡De pastor, hermano! ¡No se ha igualado! ¡No se ha igualado! Si usted es ingeniero, ¿tampoco no te va a gustar que te diga ingeniero? ¿O te va a gustar que te diga chalán? ¿No? ¡Do, no, doctor, médico! ¡Amén! ¡Amén! Si lo sabe, bien. Si lo entendió, bien. Si no, luego se lo explico. Llega este hombre a la iglesia y me dice, hermano, este, este, Dios le bendiga. Se sentó y todo. A mí nada me dijo, hermano, se sentó y todo. Predicamos después y todo eso. Y, este, predicamos y al final me dice, ¡Oh, usted era el pastor! Sí, yo soy el pastor, bro. Aquí. ¡Oh, es que como lo vi, este, lo vi todavía, como que, pues todavía, pues. Este, perdón, no pensé que usted era el pastor. Yo soy el pastor, bro. ¡Ah, qué bendición! Pero, miren, está bonita, está creciendo la obra, está bonita, pero como que le hace falta algo. Como que le hace falta algo. El hermano venía de una doctrina bien chueca. Como que le hace falta a los hermanos ayunar más y sentir el poder de Dios y empieza. El hermano, yo sabía para donde iba. Escúchame bien. En una ocasión viene este hombre y comienza a contagiar a los demás y a decirles, ¡Él está muy joven! ¡Él está muy joven! El hermano no sabe mucho. Hermanos, a la iglesia no le va a gustar si es grande o está joven. No le gusta. Nada quiere la iglesia. ¿Sí me entiende? Es que el pastor ya está muy grande. Es que está muy joven. Es que usa barba. Me imagino que le han de criticar al pastor. Es que es rapiño. ¿Qué quiere, pues? Quiere armar de todo usted. ¿Sí me está entendiendo? Hermano, escúchame bien. Cuida a tu pastor de los filisteos. Amén. Los filisteos van a ser como Juan Atán. Se van a poner a la puerta. Van a decir, ¡¿Quién diera? ¿Quién diera? Que a mí me pusieran como pastor. ¿Quién diera? Y no va a faltar el hermano que se confunda con un invitado y va a decir, ¡Pastor! Y no le voy a corregir, pero se va a sentir rico que le hayan dicho pastor. ¿Sí me entiende? Corrígalo. No, hermano, yo soy igual que usted. Yo no estuve bien. Nada más no hay que hacer el pancho con el tráiler. Allá está el pastor, mire. Una ocasión llegó un pastor a Cancún. Llegué el pastor el chaparrito. El chaparrito. Y no llegó con santo, llegó con camisa nada más y sin corbaza. El pastor acaba de llegar a la puerta. Llegó su asistente. Su asistente muy alto. Y él llegó bien trajeado y todo. Y recuerdo que llega, llegan los hermanos y se acercaban al asistente. Pastor, yo le voy a llegar. Yo le voy a llegar, hermano. Al pastor. Se confundían los hermanos. Y al gran duro le decían, Pastor, yo le voy a llegar, bienvenido. Y al chiquitío, ¿quién es el pastor? Yo le voy a llegar, hermano. El pastor se paró al frente y dijo, hermano, yo soy el pastor. Él tiene facha, pero no es el pastor. Amén. Si me está entendiendo. Aprenda a respetar a su pastor y guárdalo de los filisteos. Los filisteos van a ser fieles. Eso no viene cada día. De vez en cuando. Los filisteos vienen hoy y vienen en la noche. Amén. Guárdalo. Guárdalo. Amén. De los filisteos. A mí no me da tanto temor en la paredcita ni en el filisteo. El tercero sí me da más temor. Vaya conmigo. ¿Quién es el tercero? Vaya conmigo. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, ya aquí David está en el desierto en Gingale. Tomando a Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por la costumbre de los peñascos de las cabras muteses. Y cuando llegó un hombre diciendo becas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, es aquí el día que te dijo que vaya aquí que entrego a tu enemigo a tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová que yo encienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Hermanos, pongan atención delito. Pongan atención delito. Por causa del tiempo. Ese diabólico sigue avanzando. Hermanos, pongan atención delito. David le había perdonado dos ocasiones la vida a Saúl. Esa es la primera vez. Más adelante parece la siguiente. Miren, el filisteo, la malecita trabaja de esa manera. Llega casualmente y juzga. Casualmente llega y juzga. El filisteo, si usted se dio cuenta, en el capítulo 31 dice la palabra de Dios que los filisteos fueron contra sus hijos. Así dice la Biblia, que los filisteos fueron contra sus hijos. El filisteo, como ya es un hermano maduro, entre comillas, ya es un hermano de años, al saber que al servo de Dios no le encuentran gacha, bueno, pues no ha caído, pues todavía sigue firme. Se va a ir contra sus hijos, contra sus nietos. El pastor predica de eso y mira cómo se viste. El filisteo. El filisteo es colmilludo. Siempre está entendiendo. Tenga cuidado, hermano, el filisteo es colmilludo. En una ocasión, en una ocasión, no sé si usted supo, cuando el pastor Luis Ramos iba a dejar la iglesia, iba a dejar la iglesia por un hijo que se le extravió, por su hijo. gracias a Dios que la iglesia fue espiritual y dijo, no pastor, no deja la iglesia, estamos con usted. Usted hizo lo correcto, pastor, pero estamos con usted. Pero los filisteos muchas veces, como no pueden comer, van a ir con sus hijos. ¿Sí me entienden? Sí. Y hermano, muchas veces los filisteos van a lastimar más a la familia del pastor. No sabes cuántas críticas se lleva la hermana. No sabes cuántas veces se critican a los hijos. Ay, hermano, es una ocasión, mi esposa llegó, llegamos ahí, mi esposa estábamos comenzando en Chiapas y ganamos para que es una hermana. Y mi esposa se puso unos taconcitos. Ah, ¿cómo les ganas? Todos unos taconcitos. Fue suficiente para que me la acabaran. Suficiente. No seas filisteo. Pero yo le tengo más miedo, yo tengo miedo a David. ¿Qué pasa con David? Resulta, hermanos, que David era el hombre de mayor confianza en quien podía confiar en Saúl. Le había perdonado dos veces la vida. La malecita llega casualmente. El filisteo es fiel. Pero David, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es David? David son los hombres más cercanos a él. ¿Sabes quién entregó al Señor Jesucristo? El hombre de confianza. ¿Sabes quién le dio la espalda a Dios en el mismo cielo? El mismo Lucifer, aquel que guardaba su santidad. El querubín, aquel grande protector, el que estaba cerca de él. El que, el que diez noches miraba la presencia de Dios. Aquel Judas, el que escuchaba las, las, las benditas parábolas, las hermosas parábolas del Señor Jesucristo. Él mismo lo entregó. David es el hombre de confianza. David es el que, en que menos tú puedes, o el pastor, en que menos podía desconfiar. Los pastores tenemos, tenemos dos, tenemos cuatro, tenemos seis hombres de confianza en quien depositamos nuestra, nuestra esperanza, nuestra confianza, pero muchas veces le dan la espalda. estaba un pastor en Tijuana donde existen mis hermanos y el pastor en Tijuana, él ganó para Cristo un muchachito, el pastor lo entrenó, el pastor lo mandó al instituto y el muchachito regresa, regresa del instituto, se casa y empezó a hablar mal del pastor. Él contaba las ofrendas, pero como el pastor no predicaba fuerte, yo lo haría mejor, a espaldas, yo lo haría mejor, el pastor no gana almas, yo sigo almas, el este hermano contaminó a otras familias y se arrastró a tres familias de la iglesia, vuelve, esas tres familias involucran otra vez a otros hermanos y se llevan la mitad de la iglesia, esa congregación donde ese muchachito iba a comenzar, se destruyó, mira hermano, tú quieres ver bendición en tu vida, aprende a respetar al siervo de Dios, aprende a respetar al siervo de Dios, aprende a respetar al siervo de Dios, mira lo que hizo David, capítulo 26, capítulo 26, mira que dice la palabra de Dios, perdón, capítulo 27, 27, dijo luego David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los listeos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano, versículo 2, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó, se pasó a Adquis, hijo de Mahó, rey de Gad y moró David con Adquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, a Inoán, que es de élite y a Abigail, que fue mujer de naval desde Carmen y vino Saúl a la nueva que David había huido a Gad y no lo buscó más, versículo 7, versículo 7, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los listeos, un año, 1 Samuel 27, versículo 7, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los listeos, un año, capítulo 29, capítulo 29, miren que dice, no sé cómo diga su Biblia, pero mi Biblia dice, David es librado de luchar contra Israel, no sé qué diga su Biblia, pero la mía dice que Dios libró a David de ir a pelear contra Israel, eso quiere decir, hermanos, pongan atención, eso quiere decir que David estaba dispuesto ir a matar a Saúl, él estaba dispuesto, pero Dios intercedió y dijo, no vayas a hacer tanta lugar a David, Dios lo libró, mira qué dice, versículo 1, los filisteos se juntaron todas sus fuerzas en la fe y Israel acampó junto a la fuente que está en Israel y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revistas a sus compañías de ciento y de mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con ángeles, o sea, miren, pongan atención, pongan atención, hermanos, David es el hombre de más confianza como el pastor, estábamos, estábamos, yo estaba dando mis prácticas en una iglesia en Cancún y cuando estaba dando mis prácticas llegó un hombre, no sé si acá han escuchado de esa secta de los santificados, no sé si no han escuchado, allá en Cancún hay muchos santificados, los santificados creen eso, que pueden ver a una mujer mal vestida y no pecan, ellos dicen que pueden hacer muchas cosas y ya no pecan porque se veían cuando nos dice una de las cartas de Juan que está diciendo que no pecan, bien, bien errados, este hombre llega a la iglesia de mi pastor, el pastor Hernán y empezó a, a, empezó a contagiar a los hermanos, hermano, fíjate que yo creo eso hermano, que la salvación se pierde y que se tiene que ganar y el otro también, si verdad, tiene razón usted, pero uno de ellos a los que este hombre le había hablado muy espiritual vino a mi pastor y le dijo, pastor, este hombre le está haciendo una mala jugada a la espalda de usted, mi pastor se paró y le dijo, enfrente a la iglesia, hermano, váyase, váyase porque una manzana podrida, echa a perder algo más, váyase, no pastor, usted es un orgulloso, váyase, yo personalmente sí creo que un hermano se puede expulsar de la iglesia o por herejía o porque no quiere cambiar, usted lo lee en primera de Corintios capítulo 12 cuando la puso a todos los expulsar de Dios, hermano, después de este hombre se va a la otra iglesia y el otro pastor le marca a mi pastor, oye pastor, vino este hermano acá, ¿qué pasó con él? hermano, está contagiándome a los demás hermanos, no les des entrada, no les des entrada, el hermano llegó así como su carita como usted, como que no mataba a ninguna mosca, así, no venimos a cumplir años, llegó, llegó, llegó el hermano, llegó el hermano, perdón, el hermano, su hermano, este, llegó esa persona y el pastor, mi pastor le había dicho no, no lo hagas, le empezó a ganar la confianza, la confianza, la confianza, lo nombra maestro de jóvenes, lo nombra maestro de jóvenes, y después de jóvenes salta para maestro de la escuela dominical, en la escuela dominical, en una ocasión el pastor se fue de viaje una semana, este hombre en esa semana se encargó de contaminar la iglesia, llega el pastor y en una escuela dominical el hermano se para y dice, pastor, nosotros queremos otra cosa, los hermanos que estén conmigo que se levanten, más de la mitad se levantan, más de la mitad, el hermano estaba comenzando ahí, llevaban 80 miembros, se levantan como 50 miembros y este hombre se los lleva, se los lleva, hasta el día de hoy el pastor se había endeudado por un edificio, como se fueron los hermanos ya no pudieron pagar el edificio y ahora los servicios lo hacen en su casa, él fue mi maestro de música, espero en Dios que esto no lo sepa en internet, hermanos, escúchame bien, póngame atención, mira, tú, debes de enviar a tu pastor de los David, y lo peor de todo es que los David están más cerca de él, cuentan las ofrendas, son maestros, son maestros, tú no sabes, hermano, cuántas cargas lleva un pastor, tú no sabes, los pastores, hermano, no se dan a cada momento, no se dan, yo no quería ser pastor, con eso te lo digo todo, no quería, le aseguro, hermano, que si un pastor tenía meta de hacer otra cosa en su vida, los pastores dejan carrera, los pastores sufren, los pastores tienen que aconsejar al desanimado cuando ellos mismos están desanimados muchas veces, los pastores tienen que ser más espirituales que tú, y hay cargas que tú no sabes que llevan, y que fácil se nos hace decir, ay mira, que como lo ama la iglesia, ay mira, tiene esto, no, hermano, métete al ruedo, métete, mi pastor fue a predicar a una conferencia a Valladolid, y la iglesia tan ingrata, tan ingrata, el pastor tenía 60 años, él tenía un cuarto así, el pastor lo acababa de pintar, mi pastor llega a predicar, mi pastor sufre del corazón, y él recibió un curso de cuando una persona sufre, tiene un paro cardíaco o un derrame cerebral, mi pastor fue un curso por su propia seguridad, viene el pastor, antes de comenzar la conferencia, mi pastor lo llevó, el pastor al cenito, lleva al pastor a comer a mi pastor, y le dice, pastor, los hermanos no me vinieron a ayudar, yo puse el cuarto, yo puse la lona, yo fui por esto, yo fui por lo otro, y mi pastor, y los hombres, pastores están trabajando, mi pastor se puso a predicar, el pastor estaba hasta atrás, hasta atrás estaba al sentado, de repente el pastor comienza como que a dormirse, y mi pastor en su mente ha de estar, este durmiendo, cuando mi pastor vio que él estaba haciendo un movimiento no normal, paró la predicación, se acercó, y al pastor le había dado un derrame cerebral, siete días, estuvo en el hospital, y muere, siete días, mi pastor llegó a predicar otra vez, y le dijo a la iglesia, eres una iglesia ingrata, eres una iglesia ingrata, no existe, mi madre cuando yo estaba pequeño, yo crecí en la iglesia de la bautista de la convención, me venía a mi madre, mi madre vendía tamalitos, cada vez mi mamá daba su ofrenda, sacaba un billete de mi mamá, estaba pequeño, y la mano de mi madre iba hacia el amor y el pastor, tenga paso, tenga paso, viene de una ocasión a la casa, le dije, ¿por qué le das al pastor dinero? porque yo sé que un día, Dios me lo va a regresar por medio de ustedes, mi pastor no me dedicaba al control del pecado, él escuchaba música mundial, mi pastor, este pastor, me da, en su celular tiene música mundial y me lo daba que él no escuchara, él cayó en pecado, yo fui a estudiar para pastor, hace como cinco meses, este hombre le escuchó predicar y entendí lo que mi madre decía, Dios me lo va a regresar por medio de ustedes, hermanos, no existen pastores perfectos, no existen, no existen pastores perfectos, tú no sabes cuánta presión lleva un pastor, sufriendo por los filisteos, este hermano, este hermano está contra mi familia, este hermano me está atacando mi familia, con los latinos, los hombres de confianza, no sabe, no pensaba, el Señor, el Señor Jesucristo, al único que le llamó amigo, fue el que le entregó, a Judas, hey amigo, con un beso me entregas, en el reciclo 6 dice, y así murieron los hombres de David, sus hijos, y inmediatamente de sus hijos aparece esto, el escudero, y después del escudero aparece esto, sus hombres, o sea que el escudero era un poco mejor que sus hombres, hermano, escúcheme bien, yo te animo en el nombre de Dios que tú seas un escudero, señor, mátame, mátame escudero, mátame, no señor, no te voy a matar, yo sé que fuiste un like perverso, yo sé que tomaste sus malas decisiones, el pastor muchas veces se va a equivocar en tomar decisiones, muchas veces se va a herir y no quería herirte, muchas veces se va a predicar cosas que tú vas a decir, lo dijo por mí y no lo dijo por ti hermano, ora por tu pastor todos los días, ora por tu pastor, señor, guarda mi pastor, señor, que no caiga en pecado, señor, que no se desanime, guarda a sus hijos, guarda a su tierno, guarda a su esposa, señor, yo quiero ser un escudero, el pastor que a mí me habló para Cristo cayó en pecado, mi pastor, el que me habló de Cristo cayó en pecado, el segundo, se divorcia, el segundo se divorcia, el que me habló de Cristo cayó en pecado, Dios lo mata, yo dije Dios lo mata, iba en la carretera, se estampa con un trailer y llevó a su hijo entre las patas, ¿sabes quién va a tratar como el siervo de Dios? Él.